¿Estás de acuerdo con que se elijan por voto secreto a las personas juzgadoras, ministros, ministras, jueces, juezas, magistradas y magistrados? No. Elegir a las juezas, a los jueces por el voto popular no significa que vamos a tener una mejor justicia. Esa idea de la legitimidad popular que debe erradicar en todos los poderes para el poder judicial creo que es falaz. Es falaz en el sentido de que la justicia, una sentencia, la normatividad propiamente no genera mejores insumos a través de la legitimidad de las personas. Lo que estamos viendo ahora es que con esa elección popular las personas que van a llegar a esos puestos tan importantes de toma de decisiones pues no van a ser ni las más capaces ni las más éticamente solventes sino simple y sencillamente las más populares. Y después de cómo a lo largo de los años hemos estructurado el derecho y la justicia tenemos claro que lo que necesitamos aquí son personas técnicas, son personas que tengan las capacidades, el conocimiento y los valores para poder tomar decisiones no en apego a la voluntad de las mayorías sino respecto a lo que dice la Constitución. No, no estoy de acuerdo en que se elijan por el voto popular porque para empezar la ciudadanía no va a elegir de forma directa a quienes quieran ser candidatos porque los candidatos van a ser previamente seleccionados por un comité de evaluación del cual no se garantiza que realmente vayan a cumplir con la imparcialidad y la objetividad en la revisión de los perfiles idóneos de aquellos aspirantes a candidatos a los distintos cargos que son jueces, magistrados, ministros. El hecho de que los comités de evaluación sean un primer filtro, es decir, van a ser ellos quienes realmente van a presentar a los poderes y los poderes van a avalar para que posteriormente sean los ciudadanos quienes vayan a elegir y esto va a implicar que exista el gran riesgo de que se politicen estos cargos y de que no se garantice una independencia, una autonomía y una imparcialidad y sobre todo que quienes lleguen a ocupar esos cargos de jueces, magistrados y ministros, ministras, magistrados y juezas simplemente no van a tener ni la experiencia idónea para poder juzgar ni mucho menos sean perfiles que tengan toda la experiencia necesaria en el ramo de la impartición de justicia.